Pan de calabaza delicioso, saludable y está perfecto para esta temporada. Podemos cocinar la calabaza al vapor o también lo podemos hacer en el horno. Una vez que esté lista la convertimos en puré, vamos a necesitar media taza de puré de calabaza, un cuarto de leche, dos huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de aceite de coco y endulzante al gusto. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos. Agregamos dos tazas de harina de avena o también puede ser harina de almendras, una cucharadita de polvo para hornear y mezclamos. En caso tal de que la mezcla esté muy aguada le podemos agregar más harina o si por el contrario está muy seca le podemos agregar entonces más leche. Opcional le podemos poner algunos frutos secos. Luego vamos a pasar la mezcla a un molde previamente engrasado. Decoramos con unas chispas de chocolate, esto también es opcional pero le da un muy buen sabor. Lo vamos a llevar a la freidora de aire durante 30 minutos a 149 grados celsius. Pasado el tiempo lo dejamos enfriar muy bien antes de desmontar. Y es todo mi gente linda, ahora sí a disfrutar de nuestro pan de calabaza saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!